Sí, en función del plan de organización del curso escolar 2021 que se presentó a principios de julio y que da las directrices básicas de cómo organizar el próximo curso escolar, hoy hemos presentado el Departamento de Salud y el Departamento de Educación, la Autoridad Sanitaria y la Autoridad Educativa de Cataluña, aspectos concretos que vienen a dar más realce y a dar más seguridad a aquello que ya habíamos presentado y aquello con lo que los centros ya están trabajando. Grupos estables de convivencia en los centros como núcleo educativo para los alumnos y el profesorado. Grupos estables que estamos trabajando que sean los más reducidos posibles. Grupos estables en infantil y primaria teniendo por regla general el número 20 como el número para trabajar. Por regla general, porque hay círculos.